Porque México nos importa, están ustedes, capacitadoras, capacitadores, asistentes electorales, supervisoras y supervisoras electorales, a lo largo y ancho del país, cubriendo toda la geografía nacional para hacer posible que la ciudadanía participe en la integración de las mesas directivas de Casija. Estas mesas que reciben, que cuentan los votos de las y los electores. Es vital el papel que tienen, sobre todo para garantizar y hacer posible que en condiciones de igualdad la participación ciudadana se pueda dar a través del voto. Efectivamente, Teresa, con el Instituto Nacional Electoral, siendo consciente de la importancia que tiene el papel de supervisora, supervisoras y CAES, pues ha aprobado el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. Este protocolo garantiza que en el trabajo que realicen las CAES, supervisoras, supervisores, pues realicen simulacros electorales en donde incorporen el hecho de que las personas trans, independientemente de que su expresión de género coincida o no con el nombre y el sexo de su credencial de elector, pueda votar. Es decir, que no haya ningún impedimento de perjuicio social o de estereotipos relacionados con el género para que alguna persona que integrara o que estará dentro de las mesas directivas de casilla le niegue este ejercicio al voto. Es vital el papel que juegan los CAES y los supervisores electorales en las medidas de igualdad. Quisiera, Rebeca, que nos contaras con qué materiales cuentan para poder informar, orientar y sensibilizar a toda la población, particularmente a la ciudadanía que resulta insaculada y sorteada para participar como funcionario de mesa directiva de casilla, qué materiales hay y qué es lo central en el papel de capacitación. Este, el protocolo establece que para la segunda etapa de capacitación a las supervisoras, supervisores, capacitadoras y capacitadores asistentes electorales se les hará llegar un tríptico. Uno va dirigido al funcionario de casilla y otro va dirigido al supervisor y CAE o la supervisora y los CAES, que dice a grandes rasgos que todas las personas trans con credencial de elector y que estén en el listado nominal van a poder ejercer su derecho al voto. Dos, que las personas que van a estar en la casilla pues deben procurar dirigirse a partir de sus apellidos, específicamente porque hay casos que personas trans que no pueden, no han podido corregir sus actas de nacimiento. Tres, que a las personas en caso de que haya personas con el mismo apellido, bueno, se les pueda llamar por el nombre, pero se utilice pronombres neutros. Por ejemplo, le invitamos a que pase a votar, le invitamos a que entregue su credencial de elector a la siguiente persona, etcétera. Todo esto implica y supone un trato igualitario a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Y este trato igualitario pues se da en las interacciones cotidianas que establecemos entre las personas y entre los grupos sociales. Los capacitadores, las capacitadoras y asistentes electorales juegan un papel muy, muy relevante en lograr que las elecciones se den sin ningún tipo de discriminación y que puedan garantizar que todas las personas que participan en la organización y en las mesas directivas de casilla el día de la jornada cuenten con la información, conozcan la existencia del protocolo y las medidas que establece para que de esta manera se garantice el ejercicio efectivo del voto, de este voto libre y secreto. Finalmente, si eres supervisora, supervisor, capacitadora o capacitadora asistente electoral, pues debes de saber que es nuestra obligación no solamente conocer este protocolo, sino instrumentar cada una de las medidas que contiene para garantizar este voto de las poblaciones trans. Muchísimas gracias.